Hola que tal estáis por aquí, estoy un día más Esta vez os traigo un vídeo super random Son 4 tonterías de 2 o 3 sitios Pero tal cual, 4 tonterías Pero bueno, lo quería subir también por aquí porque lo he grabado Para subirlo en las otras redes sociales Pero muchas de vosotras Me comentáis y me decís que solamente tenéis esta red social Y que por favor intente subir todo O casi todo lo posible también por aquí Así que por eso os lo voy a grabar Y bueno, la noche de Halloween si no salimos A cenar fuera, porque normalmente Ese día con toda la gente que hay Si cenamos fuera en algún sitio así que esté Decorado de Halloween y tal Es pues a lo mejor el fin de semana de antes Que hay gente pero no se acumula tanto Y el día de Halloween normalmente solemos cenar en casa Pero como os digo una cena así Rollo temática y me gusta ir A comprar algunas cosillas Todavía faltan algunas galletas o cupcakes Que he visto de calabazas y tal Pero todavía es que falta como os digo Casi dos semanas y me parece muy pronto Así que nada, al lío como os digo Avisado estáis que son 4 tonterías En Aldi hemos cogido Este pan de aquí que ya lo hemos comprado Otros años De sabor está igual que una hamburguesa O sea que simplemente pues eso Yo sé que en algunos sitios el color del pan depende Pues si es de calamar A lo mejor las rojas de remolacha Esta concretamente no sé Si es de alguna cosa de esas O simplemente le hecha de colorante Total Que es una hamburguesa normal y corriente No saben a nada pero el pan es negro Y pues traeba con Halloween Luego de Aldi también hemos cogido Esto de aquí que también es lo que traen otros años Que son nachos pero de este color Así como moraditos Para dipear Hemos cogido dos bolsas de esas Si no recuerdo mal que la otra estará por aquí Y de Aldi que más Vamos a mirar la otra bolsa como digo Vale esto lo tengo por aquí encima Hemos cogido también estas Chocolatinas Son como piruletas de chocolate Que creo que hay dos No tres modelos diferentes Una lleva una momia Un esqueleto Unos tantos pájaros de calabaza En fin Pues chocolatinas de estas Que sinceramente A mi personalmente Este chocolate No se lo hace mucha gracia Pero bueno Ahí están Y Yo creo que de Aldi ya estaría Porque es que tampoco he visto gran cosa Quitado que como digo Cupcakes o galletas Que me gusta comprarlas Lo más cercano a Halloween posible Y Y nada Eso en cuanto a Aldi De Pepco Fuimos igual Y yo creo que ya no hay muchas cosas Estaban ya poniéndolo de navidad O sea Es que es muy fuerte Aunque bueno Sabéis que lo de navidad Lo llevan poniendo realmente Prácticamente desde septiembre Vale En Pepco como os digo Hemos cogido esto de aquí Que esto nada más Que es azúcar puro Y esto tiene que estar malísimo Pero bueno Como si fuera una especie De gotero de sangre Que obviamente Pues esto es caramelo Y nos hizo gracia Por como viene La bolsa y tal De allí también cogimos Los Rises No sé como se pronuncia Pero en este caso En vez de ser los normales Pues llevan la forma De la calabaza de Halloween Luego cogimos esto Porque así Chuches pues tampoco Nos llaman mucho Las que había Y nada Esto me parece súper asqueroso Que se supone que es Un cerebro De gominola De chuchería Obviamente Hay con su líquido Muy parecido al otro Pero más espeso Y es que lo tocáis Y está súper Uy Es que me da una sensación De asco No sé yo si esto Yo lo voy a probar No lo sé Pero bueno Ya estoy viendo Que es como si fuera Pues eso Un cerebro Para ponerlo así En un plato En plan chulo Y la textura Me parece Como súper asquerosa Vale Y luego En Lidl No vimos tampoco Gran cosa Básicamente Lo que todos los años Ponen Chuches Que el paquete De Halloween Y a veces Lo de dentro Ni siquiera tiene la forma Pero bueno Que más o menos Es lo de todos los años Pero siempre pasamos A coger pasta De esta de Halloween Hemos cogido dos Tampoco tiene mucho más Y luego vimos estas momias Cogimos dos o tres De estas que van Chocolates Que pues como los papá noel Y todo eso Que van huecos por dentro Eso en cuanto a Lidl Estuve a punto De traerme una planta Pero al final No me la traje Pero ya os digo Que de otra cosa No había mucho No sé si es porque Yo he ido tarde este año Pero es verdad Que no vi gran cosa Y nada Luego de un bazar Estos son chuminas O sea servilletas Hemos cogido vasos Que ya los tengo en la cocina No los he traído aquí Servilletas Estos platos Así en plan molones En fin Pues chuminas de estas Ah y se me olvidó Una cosa En Pepco También compramos Dos vasos de estos Que me hicieron gracia Con los fantasmas Y demás Por aquí es como más transparente Y por aquí si lo ves Es más opaco Y brilla en la oscuridad Y esto era súper barato Valía dos euros y medio Así que pues nada Cogemos estos dos vasos también Y como os digo Son muchas chuminas Pero bueno Por si no habéis sido todavía Algunos de estos sitios A comprar Pues sepáis que tienen cosillas Básicamente O prácticamente Mejor dicho Casi lo que todos los años Pero bueno Que siguen habiendo Cosas de estas de Halloween Vale Y ahora Os quería enseñar Que acabo de recibir Un paquete De la reposición Que siempre hago Todos los meses De gerbas Que está por aquí Lo que pasa es que la cámara No sé cómo pone Como llevo el trípode Vale Mirad O sea me he cogido Todo esto Cogí la vitamina La mascarilla El voluminizador El serum Para cejas y pestañas Champú y acondicionador Y el balsamo hidratante Este para el pelo Que es vamos Una maravilla Y aparte de De cómo te deja el pelo De hecho O sea es que Muchas me lo decís Por los comentarios Que me he hecho Para tenerlo así como Tan brillante Y para que me crezca tanto Y tan rápido Y yo ahora mismo Lo que estoy utilizando Alternando con otros champús De vez en cuando Son estos productos Y os quería comentar Que desde hoy Lunes día 21 No sé cuándo vais a ver el vídeo Espero subirlo hoy Desde hoy lunes 21 Está en la web Activada la promoción Del 2x1 Que si os acordáis Es que cualquier artículo Que pongáis en la cesta Se os va a duplicar De manera gratuita Así que yo siempre os recomiendo Estas promos Para que hagáis un pedido Conjunto No sé Con vuestra madre Vuestra hermana Vuestras amigas Y así os sale La segunda unidad Totalmente gratuita Y podéis repartir Los gastos Y podéis tener Alcance a productos De jervas Bastante más económicos Además de esta promo Podéis añadir mi código Del 10% Que también os lo voy a dejar Por aquí Y en la cajita de información Así que nada Dejadme en comentarios Si también os gusta Hacer cenas de estas temáticas En casa de Halloween O que es lo que vais a hacer Que os leo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós